A mí me gusta vivir suavecito, sin estrés, por cosas que no han ocurrido Trabajo siempre lo justo y no sigo, a quien yo pienso que no es un buen amigo Hago lo que me gusta, acompañado de mujeres, madrugar no es agradable para mi vida Sin afán yo no me enfermo y vivo tranquilo, pues ser feliz yo he decidido Por eso vivo con la filosofía, que alguna vez escuché de un buen amigo Y es que la tranquilidad no tiene precio, recuerda dormir siempre tranquilo Relajado, relajado, yo me la paso, relajado, relajado Me gusta que estés encima de mí, pues ya me tiene cansado Relajado, relajado, yo me la paso, relajado, relajado Lo que a mí me gusta son las mujeres, el ron también es en mi tumbao Relajado, relajado, yo me la paso, relajado, relajado Y cuando yo llego todos me buscan, será porque tengo birimbau, birimbau Relajado, relajado, yo me la paso, relajado, relajado Si él entiende lo que es el trabajo, por eso nunca el negro ha trabajado Relajado, relajado, yo me la paso, relajado, relajado A mí me gusta vivir suavecito, sin estrés y yo me lo he ganado Se está padeciendo un primo mío, ay bendito Jaime, déjase tumbao ya Y la culpa la tiene Fabián Grisales Y son y sabor De Cali Dásela para que entienda El sonero del barrio Debásate, muévete, sacúdete, mamá me decía Oiga, ahora entiendo la filosofía que mamá siempre a mí me decía Levántate, muévete, sacúdete, mamá me decía Ay, no te creas que te voy a aceptar, que de vago te vaya a aguantar Levántate, muévete, sacúdete, mamá me decía Porque mamá nunca lo aceptaría, con mamá nunca se porfía Aprende la lección títere Pa' ti Velo Velo Sou vago Sou vago Aprende la lección títere Aprende la lección títere O�stad Cuidado Se da Se da Pag Pero No Se da Ma Se da Se da Son Tamb Para